¡Vamos a arrancar con la primera lorita para el Team Poderoso que nos acompañe toda la banda! ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Busica! ¡Toddy Martínez! ¡La Cámara Chambera! ¡La que sí cambea! ¡Vamos a dar inicio! ¡Y que usted se divierta! ¡Musica! ¡Musica! ¡Grábale Dream TV! ¡Clemente TV! ¡Barcos en vivo! ¡Esta noche a mi famoso huertero! ¡Grábale huertero! ¡Que baile Natalia! ¡Musica! ¡Dice! ¡Dice estoy grafitero también! ¡Cumbiamero! ¡Siempre vamos a estar arriba! ¡Oye todas las estrellas del éxito! ¿O quién? ¡El Palito Zorra Terco! ¡Suena para Terco! ¡Venga para Terco! ¡Evídeo Bravo! ¡Evídeo! 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 Y esto se va para José Carpio Suena para esa chiquita Bullequita y pieza La bulleca perea Lo dice Jay Suena para Jay Venga para Jay Y todas las estrellas del éxito Esta noche con diamante Easy Bay Y todas las pinche cuatro Que baile el chaparro Y el sería mal buena Esta noche ya está bailando Allá en el de pelas tan gozando Suido sin bello La música, la música, la música Perraca Dice Ya nos acompaña el licenciado La vida sonidera Que baile la Casey Venga para la La baby bandiática Esta noche me ha dejado el babalú Guancho Pantera Échale Guancho Pantera El sonido Guancho Pantera Chicago, Illinois Vamos Mi cuñado Barón Nicolatino Ahí va Grábale Guadito Grábale Guadito Dream TV Échala pa' atrás Licenciado Échale Guadito Like Las que les gusta Calguadito Llegaron los Llegaron los cholotes Y toda la Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Los cholotes de ayer De hoy Mañana y siempre La banda charlatana Suena para el huevo El Chelsea La Sugar Bobby El sonido Están bailando Allá en el DP La están gozando Dice la China Llegaron los cholotes Papi Ea, ea La cumbia buena Ese niñote ya presente Cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Suena para el barra Venga para el topo El Topi Es Topi Es Pus El Topi El Chelsea Y todos los cholotes Guadito like La cámara cachona Llegó la gran familia mexicana Échale Suena para Y toda la Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Se llama la cumbia buena Buena, 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 buena Como tu vieja Dice sabemos que Un día moriremos Por siempre Seremos Por la pinche cuatro Venga para Luis Suena para el lado El tío Sting Venga para La madrina Gustavo Capulín El Johnny El pinche Tony El chacal Chabaco Santana El maldito Jack Es Pidiaca El más inútil La vida sonidera Lo dice Tony Voy, voy, voy Soy dos y vey Como soy Raulito Vergara Le subimos o le bajamos Échale Raulito Súbela 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 Sotiniano de Nueva York Y famosos del barrio Y famosos huendero El huevo La banda charlatana Y todos los chacuitos La pavé Que nos acompaña Marcos en vivo Marcos en vivo Y mi beso Suena para la princes ¿Dónde están las princes? Ya han amarrado A las princes Llegó el sonido La tusa Suena para la tusa Ya nos acompaña La tusa Ulises Pérez Suena para el DJ Kuki Esta noche El famoso Borla La banda de Atlixco Sonido sin vey La hermosa Teresa Guadita Lai Échale Guadita Estas caras están bailando Allá en el DP La están gozando Y en el Cuis La están chupando Las caras están sonando Ea, ea Suena los saludos La bebé La cumbia buena La quechis Ea, ea La cumbia Y toda la banda Ea, ea La cumbia buena Música Música ¡Ay, Dios mío!